que muchos dicen que windows es fácil y que linux es difícil lo que pasa es que no podemos comparar estos sistemas operativos porque su origen para lo que fueron concebidos es totalmente diferente windows fue un sistema operativo que fue concebido para el uso personal para los equipos personales de ibm por allá en 1980 y ese era su fin poder facilitar al usuario en ese tiempo lo que era el acceder a la tecnología o equipos de computo personal en cambio linux que es la base es unis fue creado por un friki para poder utilizar con sus amigos también frikis a través de lo que es en la universidad y allí fue que linux tallbars puedo pudo crear lo que es linux para un uso más de hobby directamente entonces comparar de que windows es fácil y que linux es más difícil es son enfoques totalmente diferentes es por eso que quizás windows ha tenido más cuota de mercado porque es un sistema operativo fácil de utilizar que no tenemos que complicarnos con tantas cosas como si de pronto lo podemos hacer con linux y que es más para usuarios expertos quizás un poco más avanzados que quieren de pronto controlar mucho más lo que pasa en el sistema operativo no